Ya me tengo que marchar llanura Pero no toda la vida Yo volveré y haré que nadie me impida Regresar a mi terruño por el Araucaguarrino Visitando caseríos con la brisa matutina Extrañaré mi caballo Los aperos con la silla Y por la noche la luna con las cabrillas Por las tardes los garceros y el paso de las madrinas Donde cruzan los viajeros con toros de casta fina Adiós caminos potreros y lejanía Mi corazón va llorando Lleva una profunda herida Y en mi memoria grabados Recuerdos que me iluminan El croar de los anfibios Y el bramar de una novilla Y el retosar de un potranco Cuando cae una llorizna Adiós caminos potreros y lejanía Mi corazón va llorando Lleva una profunda herida Y en mi memoria grabados Recuerdos que me iluminan El croar de los anfibios Y el bramar de una novilla Y el retosar de un potranco Cuando cae una llorizna Música Cada vez que yo me alejo de mi llano Sueño con sus maravillas Y veo clarito el pescador por la orilla Desenredando un chinchorro Cerquitica de Angarilla Atrás de la ribazón De coporos como minas También veo en su sabana Que el invierno se aproxima Los pajaritos Las gaviotas cantarinas Forman una algarabía Disfrutan de la neblina Alegrando la mañana Con sus melodías ladinas Y me despierto Con una nostalgia viva Con ganas de regresarme A mi tierra tan querida Que se me encabrita el alma Y me pega una fatiga Y hace falta hasta los deños Y labores campesinas Y los bailes de la llagua Tocados por Néstor Limas Y me despierto Con una nostalgia viva Con ganas de regresarme A mi tierra tan querida Que se me encabrita el alma Y me pega una fatiga Y hace falta hasta los deños Y labores campesinas Y los bailes de la llagua Tocados por Néstor Limas